Y a las seis y treinta y dos minutos, pues, gracias a nuestro colega y amigo Johnny Cai, pues obtuvimos una entrevista con el ministro de Hacienda en un evento que se encontraba nuestro colega Johnny Cai y le preguntó muchos temas sobre Arauca, le preguntó sobre también el alto índice del desempleo que hay en esta región del país, temas que tienen que ver con la parte económica para el departamento de Arauca. Dice que también, dice que en los próximos días, no sabemos si al fin vienen en el mes de septiembre a despachar desde Arauca, pues nos comenta que tienen que venir al departamento de Arauca y la verdad, pues, le damos gracias a Johnny Cai que nos envió la siguiente entrevista que él mismo le hizo al ministro de Hacienda sobre temas puntuales sobre el departamento de Arauca. Escuchen ustedes y vean la respuesta que dio el ministro de Hacienda a nuestro colega Johnny Cai. Ministro, ¿qué está haciendo? Démosle buenas nuevas al departamento de Arauca y del ministerio de Hacienda. Estamos actuando por sacar a flote la otra colombia, Arauca es uno de esos departamentos de la otra colombia. En Arauca hemos identificado que hay productos novedosos en la agricultura, productos mejores en la agricultura, que tienen posibilidades de ser mal agregados. Esto es lo que dice. En Arauca hay una buena producción de cacao. Esa producción de cacao hasta ahora la habían vendido en bruto y hoy el objetivo es que la procesen y vendan valor agregado. Esto que usted me trae es valor agregado. Ministro, ¿cuándo lo esperamos en Arauca? ¿Aacciones en el próximo año? El ministro va a hacer una visita de mayor alcance para Arauca. Muy seguramente eso me costó el consejo. A pesar de que los índices de empleo bajaron a un dígito en Arauca, están en 29%. Ministro, ¿un mensaje para los araucanos? La tasa de desempleo viene bajando a nivel nacional. Hay todavía departamentos donde es muy alta. Y el objetivo es crear condiciones para que su actividad productiva se desarrolle de mayor alcance. La mayor expectativa con Arauca es que logremos avanzar en el tema de la pasto. Bueno, ahí está el ministro de Hacienda, donde le responde algunas preguntas a nuestro colega Yoni Kay sobre el tema del departamento de Arauca. Gracias por ver el video.